Saludos que tal mis queridos amigos y seguidores de este su canal meteorología en tiempo real con Luis Miguel desde acá le envío muchos saludos y abrazos a cada uno de ustedes recientemente hemos terminado la maestría por la que estamos ausente en el canal y desde ya comenzaremos a subir los vídeos sobre las informaciones meteorológicas actualizada como siempre en el Atlántico, el Pacífico, Caribe, la República Dominicana de manera específica. El día de hoy hablaremos sobre el frente frío número 17 que se desplaza sobre el Golfo de México, las diferentes zonas de aguaceros en el Atlántico, Pacífico, en el continente europeo y en la región del Caribe así como también sobre las condiciones meteorológicas en el Caribe y la República Dominicana donde tenemos la influencia de una vaguada y sistema frontal que incrementan las precipitaciones. Y de inmediato iniciamos con el frente frío número 17 que se desplaza rápidamente sobre el Golfo de México, noreste y oriente de la República Mexicana, el cual interaccionará con el ingreso de humedad generado por las corrientes en el chorro polar y subtropical ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del país, incluida la península del Yucatán así como lluvias en intervalo de chubasco en el noreste centro y sur de México. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá evento de norte muy fuerte a intenso en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México y la península del Yucatán. A su vez es de frente frío número 17 persistirá el ambiente vespertino fresco atemplado y el ambiente matutino y nocturno frío a muy frío con heladas durante la madrugada del lunes sobre el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional pronosticándose ambiente gélido en zona alta de Sonora, Chichihuahua y Durango. Así estará impactando el frente frío número 17 especialmente en territorio mexicano. Y respecto a las zonas de aguacero como podemos observar en las imágenes satelitales al sureste de los Estados Unidos y al norte del Caribe podemos ver la influencia de dichas zonas de aguacero impactando con lluvias débiles a moderada. Nos vamos al Atlántico y podemos observar en el noreste del Atlántico también una zona de aguacero pero sin ninguna significatividad por el momento para influenciar en los países del oeste de Europa. Si podemos observar una zona de aguacero bastante intensa en la parte suroeste del continente europeo impactando con lluvias también débiles a moderada en estos países y en América del Sur también algunas zonas de aguacero impactando en los países del noreste de América del Sur. Y finalmente pasamos a la República Dominicana donde una vaguada y sistema frontal incrementarán las precipitaciones en las próximas 24 a 72 horas. En ese sentido nueve provincias en alerta y aviso meteorológico y se mantiene la recomendación marítima en la costa atlántica. Hoy domingo prevemos que el viento comience a girar hacia el este sureste favoreciendo el contenido de humedad procedente del mar caribe. Además los efectos indirectos de la aproximación de una vaguada asociada a un sistema frontal provocarán ocasionales incrementos nubosos generadores de aguaceros locales y aisladas ráfagas de viento principalmente en distintos poblados de las siguientes provincias. El Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Espaillá, Samana, María Trinidad Sánchez, La Alta Gracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Azua, Peravia, Baraona, Pedernales, San Cristóbal, Monte Plata, Tomayor y El Ceibo, entre otras provincias. Debido a las lluvias caídas y las pronosticadas en las próximas 24 a 72 horas, hemos colocado cuatro provincias en aviso meteorológico y cinco en alerta ante posibles crecidas de ríos, arroyos, cañadas, inundaciones rurales y urbanas, así como deslizamientos de tierra. Provincias en alerta, Monseñor Noel, Santiago, Samana, Duarte y La Vega. Y en aviso meteorológico, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Espailla. Para un total de nueve provincias en alerta y aviso meteorológico. Así están las condiciones del tiempo, mis queridos amigos y amigas de este su canal Meteorología en Tiempo Real con Luis Miguel. Feliz resto del día para todos. Feliz reste del día.